Muy buenas, ¿qué tal están? Lunes 30 de enero comenzamos. Soy Jerez, vamos a hacerlo hablando de lo que ha ocurrido este fin de semana y en concreto del cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad ya tenemos cartel La Semana Grande de nuestra ciudad, ya tiene ese cartel anunciador que vamos a ver a continuación en imagen. Una obra del artista jerezano Miguel Ángel Segura, gran expectación para este autor, para esta obra que se presentaba en los museos de la Atalaya. Un cartel que se ha presentado, como decimos, en este museo de la Atalaya y enmarcado en un acto que estuvo conducido por el consejero de la Unión de Hermandades de nuestra ciudad, Rafael Marín, y que contó con la administración musical de la banda municipal de nuestra ciudad, dirigida por Luis Román y también la voz del saetero jerezano Juan Lara. Se pudo contemplar también varios vídeos del proceso creativo de este cartel, también de las próximas jornadas pasionales en nuestra ciudad. Un acto emotivo, un acto entrañable, que por cierto, si lo quieren ver de manera íntegra, yo les invito a que lo hagan en sol y pasión. Nuestro compañero Juan Antonio Sánchez Galindo, bueno, pues dará debida cuenta de lo que ocurría allí, en estos museos de la Atalaya. Nosotros vamos a ver ese making of, ese vídeo, un fragmento, es pequeñito, dura muy poquito, pero así es como se concebió, cómo se hizo el cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad de Jerez. Gracias por ver el video. Y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir aquí en mi Jerez, hecho en cuanto al cartel de la Semana Santa. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablarle, bueno, como yo decía la semana pasada, de una buena noticia en nuestra ciudad y es que el circo Las Vegas ya está en Jerez. Nosotros queremos conocerlo, pero queremos conocerlo desde dentro. Y entonces hemos llamado a quien sino que a Rafa Delgado, a nuestro compañero, a nuestro reportero, le hemos dicho, oye Rafa, tienes que contarnos todos los intresijos de este circo Las Vegas, tienes que contarnos qué es lo que se cuece, qué es lo que no ve los jerezanos que vayan a disfrutar de este circo, que por cierto, jerezanos y no jerezanos. Porque para toda la provincia el circo Las Vegas está aquí en el recinto ferial de nuestra ciudad, recibiendo a todas esas personas, bueno, que quieran contemplar estas actuaciones. Así que con Rafa nos vamos. Rafa, cuéntanos qué tal va todo. Qué maravilla, qué maravilla, qué recibimiento he tenido aquí en el circo Las Vegas, en Jerez de la Frontera, en el recinto ferial Sarita King. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Gracias por recibirme. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues fantásticamente bien, después de haber debutado aquí en Jerez y viendo que el público de Jerez, pues no ha defraudado y ha salido satisfecho, pues vamos que nos vamos, vamos a por más. Menudo, menudo espectáculo que yo lo he visto este fin de semana pasado, menudo espectáculo tras el circo Las Vegas. Pues me alegra que te haya gustado y el público dice lo mismo, pues mejor que mejor. Bueno, y además me he reído muchísimo con vosotros, en Sarita lo tengo que confesar. Muchas gracias. Oye, ¿cómo habéis visto vosotros a los niños y niñas de Jerez y de todo el entorno, de toda la provincia? Pues la verdad que muy bien, muy agradecido. El público de aquí y los niños de aquí son muy, ¿cómo lo diríamos? A ver, ¿cómo lo digo para qué? A ver, muy cariñosos me imagino. Cariñosos sí, pero... Eso sí, ha entregado también. Bueno, el público de la provincia es muy exigente, ¿eh? No, no, pero nos han recibido muy bien, o sea, es un público que nos ha recibido muy bien, que le hemos gustado muchísimo, que nos han aplaudido un montón y la verdad es que muy bien, muy bien. Oye, y verdaderamente, yo tengo una duda, ¿verdaderamente es tan listo Kim como parece? Pues, bueno, más lista soy yo, ¿eh? Sí. Lo que pasa que no lo puedes... Y aún más lista, mi exmujer. Bueno, yo desde ya les tengo que decir, está a punto de comenzar, bueno, de comenzar una función, todavía no, porque el público está aguardando ahí fuera, pero sí tenemos el privilegio de colarnos nosotros en los minutitos previos a la apertura de puertas. Y, Kim, antes de cada función me imagino que los gusanillos y las mariposillas esas están por ahí, ¿verdad? Sí. Claro que sí, además todos los públicos no son iguales, aunque sea la misma ciudad o el mismo horario que, por ejemplo, ayer, las reacciones de los públicos no son iguales. Y también nosotros los artistas nos adaptamos a, depende cómo reacciona el público, pues el timing, cómo acentuar o no acentuar una cosa u otra. Nosotros en el caso de nuestros sketch cómicos, pues tenemos que ir improvisando sobre la marcha. Bueno, vosotros sois los primeros que os lo pasáis en grande. Sí, yo sí, sí. Nosotros lo estáis deseando de que comience la cuestión. Yo me lo paso, genial. Tenemos la suerte de que eso, que hacemos lo que más nos gusta en nuestro trabajo. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues ellos nos van a servir a nosotros un poco de anfitriones para presentarnos a algunos de los artistas que están por aquí calentando, ¿no? Porque ahora es momento de calentar, ¿no? Sí. Están muchos de ellos, los que actúan más al principio, están ya preparándose, calentándose, aunque todavía no ha entrado el público, pero algunos de ellos, pero somos muchos, muchos más. Bueno, es que el espectáculo duro, yo estuve aquí el sábado, duró dos horas. Exactamente. Dos horas justas, sí. Dos horas exactas con diez minutos de intermedio para reponer fuerzas el público y también nosotros. Y luego seguidamente se sigue, pero dos horas exactas y que todo el mundo sale con buen sabor de boca. Bueno, pues yo con buen sabor de boca y en una gratísima compañía con Kim, con Salita, me voy a quedar, Adrián. Y ahora, en los siguientes minutos, en una próxima conexión, vamos a hablar, fíjense ustedes, con el malabarista más joven. Hoy es mi cumpleaños. No me lo puedo de creer. Sí, 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 sí. ¿Cuántos? No, quince, han sido quince. ¿Quince ya? Sí. Salita, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Ay, Salita, que calladito lo tenía, que no nos lo había dicho. Como que traiga tarta y no se despiste. Exacto, exacto. Se la conozco a ella, nada más que quiere los regalos y no trae tarta. Oye, por cierto, Adrián, que nos vamos a ir contigo un momentito, pero esta rueda es especial donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Sí, esta es la famosa, se le llama en términos de circo, la rueda de la muerte, Wheel of Death. ¿Qué hacemos nosotros aquí sentados? Exacto, aquí una chica, además la primera artista en chica que hace este tipo de atracción, pues camina en el interior y el exterior y hace acrobacias y sube hasta allí arriba. Madre mía. Y esto va girando a una velocidad, coge velocidad, salta a la combas, camina con los joven dados y etc, 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 etc. Hasta ahí podemos leer. Y no se diga más, porque además estamos con una altura tremenda en el interior de esta carpa, porque estamos hablando del circo más grande de Andalucía, Circo Las Vegas. Sí, y el más moderno. El más moderno también, espectacular. Y ahora tan solo, en tan solo un instante, Adrián, vamos a conocer, a ver si no me equivoco, al malabarista más joven de Europa. Sí, señor. Además, 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 jerezano. ¿Ahora qué? ¿Cómo se quedan ustedes? ¿Lo sabían? Eso no lo sabía. Venga, pues nos vamos, Adrián, contigo. ¿Quién? Dale tu paso ahí, Adrián. Adrián, hasta luego, luego nos vemos. Venga, dile algo, Sarita. Hasta luego, Adrián. Bueno, pues luego os doy paso, Rafa, qué bien, qué bien te veo con Kim y Sarita, que te veo muy, muy, muy bien acompañado. Nosotros vamos a volver, vamos a seguir hablando del circo, pero ahora, bueno, nos quedamos aquí en plató. Ya lo tienen en pantalla. Vamos a hablar con Jorge Curtido. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Bueno, vamos a hablar de esta cocina para acampamento, de este libro, que ya, bueno, ya ve la luz, por fin, ¿no? Después de este crowdfunding, habéis recaudado el dinero, ha sido largo el camino, pero aquí está, ya está la recompensa. Hace dos años que empecé el proyecto, un año con el crowdfunding y por fin lo tenemos aquí en las manos. Bueno, lo que estoy viendo es que viene todo muy bien explicadito, ¿eh? Para los cocineros, para los que están empezando y con los que llevan ya su tiempo, ¿no? Es una maravilla tanto el contenido, aunque está feo que lo diga yo, como la edición que ha hecho Libros.com. ¿Cómo lo hacemos? Anotaciones, consejos, pasos previos, un recetario de toda la vida de Dios, pero modificado y actualizado, ¿no? Sí, tiene las características especiales, que son para recetas para 100 personas, aparte de eso, que vienen apartados como recomendaciones, pasos previos, todo muy completo y explicado para que una persona que no está acostumbrada, pues, lo pueda hacer sin ningún problema. Vamos a hablar de sus páginas, de su interior, pero antes me llama la atención Castilla-La Mancha. ¿Qué tiene que ver Castilla-La Mancha con Jerez, con la cocina, con ese libro? Cuéntame. Pues nada, yo cada vez que hago un proyecto me pongo con ronda de contacto y a ellos les interesó, pues, bueno, por el tema de la Agenda 2030, por el tema de desarrollo sostenible, los grupos CAO que ellos llevan y grupos jóvenes que también llevan, y les interesó el proyecto y, oye, se decidieron a colaborar, igual que ha hecho el Ayuntamiento de Jerez, y muy agradecidos porque, bueno, ha sido un empujón muy necesario para la edición del libro. Y el grupo CAO que no te deja solo, ¿no? Porque está destinado para ellos, pero ellos también tienen un peso importante en este libro. Sí, bueno, el escultismo general tiene un peso muy importante y, en particular, mi grupo CAO de aquí de Jerez, que es el grupo CAO Prometeo, y nada, ha sido fundamental tanto la experiencia que he tenido con ellos como el apoyo. Son 366 páginas, ¿no? Exactamente, sí, sí, correcto. Vale, ¿dentro qué es lo que vamos a encontrar? Porque hablamos de recetas, pero yo imagino que esta receta no es para hacerla en casa, para 3, 4 personas, ¿no? No, no, son recetas, como he comentado, para 100 personas, y, bueno, el interior del libro tiene dos partes diferenciadas, que es un manual más teórico, digamos, y la parte recetario. Son independientes a la PES que se complementan, porque, bueno, hay capítulos de cómo elaborar un menú, cómo elaborar un menú saludable, la gestión durante el campamento, de manera previa, después, todo muy completo. Entonces, bueno, a la hora de afrontar la receta que viene en la segunda parte, pues es muy interesante todo el material teórico que viene antes. ¿Cuántas recetas podemos realizar? Una 50, más o menos. Una 50, y aquí tengo yo alguna de ellas, bueno, es que aquí estamos viendo desde arroz con pollo, algo tan tradicional, o, por ejemplo, también la ropa vieja, no sé, lo más sofisticado, la cocina más de vanguardia que podamos decir, que es que podemos encontrar, aunque lo de ellos son sopas, imagino, comida continente, pero lo más sofisticado. Bueno, sofisticado, no, viene a lo mejor a hombres como un wok, ¿vale?, que no es más que un salteado, al final, de verduras con pollo, o verduras con una proteína vegetal, que también hay para vegetarianos, y lo que más puede destacar son las... hay recetas para 100 personas, pero después también recetas para vegetarianos, por ejemplo, o veganos. Eso te iba a decir, porque, claro, cada vez son más los vegetarianos, los veganos, que lo hacen por convicción, otros porque no tienen más remedio, que seguir ese tipo de dieta también tiene su cabida en el estilo. También, porque, vamos, fue una realidad que yo me encontré en los campamentos, y cada vez eran más niños y niñas los que se sumaban, que tenían o una alergia a intolerancia, o que llevan una alimentación vegetariana y vegana, y también hay que abordar esos casos, y aunque no fue fácil al principio adaptarnos a esa realidad, pero bueno, ahí también se integra en el libro para que se sepa que existe, y para que se sepa cómo poder abordarlo de la mejor forma posible. Jorge, tú estuviste por aquí por ese plató, hablando de, bueno, de un proyecto, ojalá se vea realizado, ojalá lo veamos entre las páginas físicos, ya es una realidad, ahora lo que queda es la presentación, ¿no?, y esa toma de contacto con los lectores, ¿cuándo será?, ¿qué día?, ¿qué hora?, cuéntame. Pues mira, la primera, que será, por supuesto, aquí en Jerez de la Frontera, será el día 9 de febrero, jueves, ¿vale?, a las 7 de la tarde, la Sala Paul. La Sala Paul. El Ayuntamiento de Jerez, bueno, como comentaba anteriormente, también colaborando, cediendo este espacio, la Sala Paul, donde los jóvenes tienen su cabida, encuentro con los lectores, ¿no?, imagino que también estará el grupo scout de nuestra ciudad, varios de ellos estarán también presentes, ¿no? Por supuesto, bueno, el Ayuntamiento en primer lugar, que aparte de patrocinar el libro, pues ha cedido el espacio de la Sala Paul, y nada, ahí estaremos, pues, con todas las personas que se quieran acercar, por supuesto, mucha gente que ya ha escribido el libro se quiere pasar por el tema de la firma, que será de manera posterior a la presentación, y además tengo la gran suerte de contar con 6 personas allí en mesa conmigo, que no es poca cosa para una presentación, entre ellos el Ayuntamiento, representada por Ana Erika, y después, bueno, un valor añadido enorme, por ejemplo, puede ser el nutricionista, que interviene en el libro, y la representación del grupo que ha prometido por parte de Borja, hay una que ha sido una niña mía en los Scouts, que es Rosa, que tiene la característica que, bueno, que ella lleva una alimentación vegetariana, y ha probado mi comida, y yo he tenido que hacer menú para ella en los campamentos, así que es una experiencia de primera mano por parte también de personas que me han acompañado todo este año. Este plato ha estado dos años cocinándose a fuego muy lentito, bueno, pero ya la realidad está aquí, yo creo que estarás muy satisfecho con el resultado. Estoy muy, muy, muy satisfecho, ya desde que tuve la idea hasta ahora que lo tengo en las manos, pues ha sido muchísimo tiempo, pero ha merecido la pena, porque la verdad es que el resultado ha sido maravilloso. Bueno, también vemos aquí, te hablas de las proteínas, los hidratos de carbono, bueno, está totalmente detallado, ¿no? Exactamente, ahí es donde interviene el nutricionista, José Antonio Montero, y viene explicado perfectamente cómo llevar a cabo para las personas que quieran un menú lo más saludable posible, y entonces hemos diseccionado toda la receta, bien en qué cantidad de proteínas, vegetales y todo bien explicado, para que quien quiera confeccionarla, pues tenga esa herramienta útil y fácil para hacerla. Todos los que no son Scouts en casa dirán, oye, estamos hablando de cocina o un plato o un menú para 100 personas, los Scouts siempre van con mochila, ¿dónde llevan todos esos alimentos? ¿dónde llevan todos esos bártulos? Bueno, estaría la parte central, que es el campamento, que ahí sí es un despliegue de medio mayor, digamos, donde se monta la cocina, una cocina fija, y después viene también un pequeño recetario que cocina para marchas, que es cuando los niños y las niñas hacen sus salidas, hacen una marcha y tienen que cocinarse ellos mismos, y nada, ahí también viene un pequeño recetario para ellos que da los consejos para cómo hacerlo, cómo hacerlo de una manera, digamos, más nómada. Bueno, hablábamos antes, pero primero aquí tengo a Roba la Cubana, hablábamos antes del diseño, hablábamos de la intervención de un nutricionista, pero también del consejero de Castilla-La Mancha, de Desarrollo Sostenible, también tiene, bueno, su cabida en este libro, ¿no? Exactamente, José Luis Escurredor, que es el delegado allí de Castilla-La Mancha, ha redactado un prólogo maravilloso, la verdad, y bueno, como el libro, por tema de juventud, por tema de desarrollo sostenible, por una serie de puntos que coinciden en sus proyectos y en sus objetivos, pues ha intervenido y la verdad que está siendo, que habrá allí una presentación también, por cierto, habrá un encuentro con los grupos jóvenes, los grupos CAO, con el propio gobierno, y la verdad es que es de agradecer porque, bueno, la idea que tenía del libro, al final esos objetivos, todo lo que quería incluir, se ha visto valorado por entidades, como puede ser el gobierno de Castilla-La Mancha, y nada, pues ahí lo tenemos. Cocina para Acampamento, de Jorge Curtido Sánchez, un jerezano que pone todo su saber, su conocimiento, su experiencia también en los grupos CAO, en la cocina, para estos, bueno, para estos amantes de la cocina, en Movimiento CAO, 100 personas podrán comer de esta receta, en total, unas 50 aproximadamente, en unos 50 recetas. Pero no solo queda aquí tu inquietud, Jorge, sino que también, aparte del Movimiento CAO, la música, los grupos, Jerez, bueno, Carretera y Manta, producción, así es como se llama, vamos a cambiar radicalmente de asunto, pero también tiene que ver con esta nueva andadura, ¿no? Esto es como ha sido. Sí, ahora mismo tengo la cabeza dividida porque han llegado los dos proyectos... O sea, gente, entre la cita del día 9 de febrero y la música, ¿no? Exactamente, los dos mundos, mis dos pasiones, la verdad, mezcladas en un mismo espacio y tiempo, y nada, súper contento porque, bueno, he podido desarrollar esta empresa, esta agencia que se llama Carretera y Manta, y nada, ahora estamos ahí, también con la promoción liado, apostando por las bandas jerezanas andaluzas, aunque tenemos bandas de toda España, y ha sido un lanzamiento impresionante. ¿Cuántas bandas hay en... 22 bandas en total. 22, ¿y de Jerez? De Jerez son dos, en Andalucía en total hay ocho, y del resto de España, bueno, pues completarían hasta los 22 que tenemos en el roster. ¿Y cuáles son las dos de nuestra ciudad? Son Ancalabuela y Cardinal Punch. Ancalabuela, un grupo de rap, lo hemos tenido por aquí, por este plató. El otro grupo, cuéntame un poquito más. Cardinal Punch hace un deep metal, un metal más oscuro que llaman ellos, y la verdad es que es una oferta que no es fácil encontrar, sobre todo aquí en Jereo, o en la provincia, que los hay muy buenas también. Y, bueno, ellos son un proyecto que ha nacido nuevo, lo vimos en la final de ese grupo 6, tuvimos la ocasión de estar por allí, y nos dimos cuenta de que tienen una potencia, tanto lo que es el proyecto en disco como el proyecto en directo, era buenísimo, y hablamos con ellos, y bueno, se han sumado. Imagino que, bueno, que el objetivo será darle más voz en nuestra ciudad, pero no solo aquí, sino sacarlo de las fronteras de nuestra ciudad y llevarlo para la España, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, aquí en Jerez si queremos traer a las bandas que son de fuera, y las de Jerez queremos al contrario, porque yo creo que les interesa a ellos salir fuera. Y, nada, nosotros tenemos rango de acción en todo el panorama nacional, ya te digo, tenemos bandas desde Barcelona, Toledo, tenemos en Teruel, tenemos en el País Vasco, Extremadura, por supuesto, y, nada, pues ahora mismo estamos llevando a cabo esa labor comercial con todo el panorama nacional, en festivales, salas, incluso organismos públicos, y, nada, a mover las bandas lo máximo posible. Es verdad que en Jerez tenemos muy buenos grupos, seis grupos, seis también, bueno, pues desde el Ayuntamiento colaboran como pueden también, y ya luego, cada vez son también las bandas más las que se van sumando, pero sí es cierto que hacía falta, ¿no?, alguien, ¿no?, una cabeza visible, o alguien que diga, que vaya dirigiendo un poco, ¿no?, que haga esa labor de director y diga, venga, tú vete para allá, vamos a traer grupo, vamos a darle más difusión en redes sociales, porque es verdad que el contenido lo tenemos, mismo, hay grupos de bastante calidad, reconocidos a nivel nacional, pero, claro, le falta ese empujoncito, ¿no?, esos contactos, tal vez. Sí, bueno, aquí existen productoras, muy buenas productoras, como 156 producciones, Tafaro Producciones, y lo que sí hace falta es una agencia de este tipo, una agencia que acogiese a bandas, sobre todo a bandas emergentes, y que le diesen esa facilidad, ese empujón que necesitan para que sus proyectos estén los máximos accionarios posibles. Y ahí entramos nosotros, le hicimos una apuesta por un servicio cero euros, que no es habitual encontrar, y además con una cercanía que tampoco es fácil encontrar en este mundillo, y, oye, la sorpresa de que nos llegaron más de 100 propuestas, hemos podido sumar a estas 22 con muchísimo trabajo que conlleva, y, nada, ahí estamos nosotros apoyando a ver si hacemos realidad ese sueño que tienen cada una de ellas. Jorge, te deseo a lo mayor de la suerte con esta carretera y mantas producciones, sobre todo a la de estos 22 grupos, pero en especial a la de nuestra tierra, la de la tierra siempre tira. Y también por esta cocina para acampamento, este libro que será la cita, ¿el día 9, el jueves? El jueves 9 de febrero, en la Sala Paula, aquí en Jerez de la Frontera, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bueno, pues para firmar el libro, ahí tienen ese cartel para firmarlo, para dedicarlo, para saber un poco con el autor en esta presentación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Díaz, bien. Y nosotros vamos a continuar, esto en cuanto a cultura lo dejamos a un lado y volvemos con nuestro compañero Rafa Delgado, tenemos, bueno, pues esa conexión pendiente con él, así que Rafa, cuéntanos dónde te encuentras ahora, porque sigue estando en el circo, ¿verdad? Pues más artistas, que nos vamos encontrando aquí en el circo, bueno, dos artistazos que tengo aquí, a Kim y a Sarita, cumpleañera, cumpleañera. Muchas gracias. Yo 15 añitos ya, Sarita, que ya se está haciendo una mujercita. Sí, sí, ni más ni menos. Oye, y Kim, más artistas, aquí está nuestro amigo José. José, del dúo Bone Wheels, que además acróbata sobre monociclo, bueno, ¿quién mejor que él para contarlo y explicarlo lo que él hace? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú trabajas en las alturas. Ahí está. Yo voy de poquito a más, cada vez un poquito más alto, poniendo el riesgo cada vez más difícil. Porque tu número, ¿qué nos presenta? Yo presento un número de monociclo, ¿vale?, un dinámico a la que voy subiéndome a diferentes obstáculos, lo voy superando, y así para que el público esté entretenido y que tenga un buen sabor de boca. O sea, ¿y todo es con este monociclo jirafa? No, este es uno de ellos. Luego, aparte de este, traza con uno más pequeñito, que es con el que trabajo normalmente, luego saco este y luego saco otro mucho más alto, que llego a tener una altura de tres metros yo. ¿Más alto? Más alto todavía. ¿Es cierto lo que me ha dicho antes, Kim, que te ha enseñado él? Eso me lo ha dicho, Kim, hace... Oye... Yo, precisamente, que no. Porque, precisamente, de los ejercicios de circo, el único que en mi vida he conseguido hacer nada, precisamente los monociclos. Yo conseguí subirme en uno una vez, pero agarrar a una farola. Se subió, pero se cayó. Claro, es que... Bueno, menuda altura. José, una pequeña demostración, ¿podemos? Vamos a intentar. Estás calentando de todas formas. Sí, estamos calentando ahora. Es el momento idóneo. Sí, ahora mismo estoy perfecto para subir. Venga, pues vamos a verte, vamos a verte. ¡Madre mía, qué nervios! Sí, ¡ay! A mí me gustaría, ¿eh? Pero... Parece muy fácil, porque... Pero sí, sí, es complicado. Él lo controla muy bien. Él entrena, además, todos los días. Él hace lo que quiere con el monociclo, porque además el monociclo es suyo. El monociclo le hace caso. Es suyo. El suyo puede hacer con su monociclo lo que quiera. ¡Madre! Oye, un aplauso, ¿no? José. Bueno, y esto es simplemente una pequeñita pincelada de lo que está a punto de ocurrir aquí, en la pista de este circo Las Vegas. José, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, que disfrute mucho. Sí, disfrute también. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros, con King, con Sarita, nos vamos ahí, Sarita. Yo te voy a cantar el cumpleaños feliz hoy, ¿eh? Ah, vale, vale. Eso lo saben, vamos. Eso lo sabe hasta Iván. Hasta Iván, 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 el terrible que está en nuestra cámara. Iván, Iván, Iván. Iván, Iván, Iván. Adrián, nos vamos contigo y en tan solo un instante. ¿Recuerdan ustedes el... Más difícil todavía. ¿Cómo se dice? El redobles. El malabar, el malabarista. Ah, el malabarista más joven, el jerezano, el calamarista, digo, el malabarista. El calamarista, no, el malabarista. Malabarista. Es que estaba pensando en comer los calamares, malabares. A ti te pasa como a mí, King. Sueles comer mucho. Sí, se me ponen los nervios nerviosos y se me sube la sangre a los calcetines. Bueno, nos vamos a ir, Adrián, contigo y en tan solo un instante, el malabarista más joven de Europa, que además es... De Jerez. Jerezano. De Jerez. Muchas gracias, Rafa. Pues sí, nosotros vamos a buscar a ese malabarista más joven de Europa, que es de nuestra ciudad, de aquí, de Jerez. Vamos a seguir hablando del circo, pero será después de publicidad.